El colibrí en un minuto. Los colibríes son pequeñas aves de la familia Troquilidae. Existen variedades de colibríes con tamaños y colores diferentes. Sus picos están adaptados para alcanzar el néctar de las flores. Pueden volar hacia adelante y hacia atrás a alta velocidad. Son animales solitarios y agresivos durante la perea por el alimento. Su sistema de comunicación incluye sonidos cortos y el zumbido de las alas. Se alimentan principalmente de néctar y también de insectos para obtener proteínas. Los colibríes tienen una amplia distribución desde Alaska hasta Argentina y Chile. Son polígamos y las hembras construyen los nidos y cuidan a los polluelos. Y por último las hembras pueden ir y regresar hasta 140 veces al nido para alimentar a los recién nacidos. ¡Hasta la próxima!